De otro lado, en la Universidad Distrital estaba todo preparado para una nueva jornada de protestas y de choques con la policía. Sin embargo, varios jóvenes reconocidos dentro de los denominados capuchos hablaron con nosotros y evitaron los enfrentamientos. ¿Cómo fue esto, Nicolás? ¿Qué le dijeron? Jonathan, buenas noches para usted y para toda nuestra querida audiencia. Si hablamos de las razones por las cuales ellos realizan esas manifestaciones, que normalmente terminan en enfrentamientos con la fuerza pública, y precisamente acompañamos la manifestación pacífica que realizaron hoy a las afueras de la sede Macarena de la Universidad Distrital. Cuando nosotros llegamos a cualquier lado, nos ven como terroristas, nos ven como las personas más malas. En cualquier lado son sus reportes los reportes de cualquier medio de comunicación, de cualquier persona, pero nunca dicen que acá atrás hay una idea. Los encapuchados que salieron a manifestarse la tarde de este jueves en la Universidad Distrital hablaron a las cámaras de City Noticias de las razones de los enfrentamientos que se volvieron rutinarios con la fuerza pública. Dentro de la universidad hay varios problemas con la infraestructura también. No, pues yo creo que una de esas es la que nos está reuniendo hoy. Y además hay varios compañeros que están privados de la libertad, entonces esas son las dos razones por las que estamos saliendo hoy. Aseguran sentirse cansados de la estigmatización. A nosotros queremos dejar muy claro que nosotros somos estudiantes combativos y que la universidad pública es combativa. Y nosotros estamos aquí garantizando ese derecho a la libre educación, el derecho a la gratuita educación que este país lamentablemente no tiene. Además aseveran que las manifestaciones que realizan normalmente son pacíficas, pero que se toma la vía de hecho a manera de respuesta a las agresiones de la policía. Si están en una manifestación pacífica, ¿cuál es la necesidad de la capucha? Lastimosamente tenemos un gobierno narco paramilitar, el cual nos sigue, nos persigue, nos perfila, nos judicializan por lo que hacemos. Sea lo que sea, sea cual sea nuestra acción, simplemente siempre nos van a perseguir. Sea que nos tapemos la cara o no nos tapemos la cara. En este momento acá estamos por presos políticos, estamos por muertos, estamos por desaparecidos. Expertos analizan el uso de la llamada capucha por parte de estos ciudadanos. El encapucharse en una manifestación opera como un performance en el que su eficacia se da ya más porque se comunican ciertos significados, tanto de forma endógena como exógena, que derrocar el sistema que se combate. La avenida Circunvalar estuvo cerrada desde la 1 y 30 de la tarde cuando encapuchados y estudiantes salieron a la calle a realizar arengas y a demostrar que también pueden manifestarse de manera pacífica, como con una obra de teatro que realizaron. El tráfico en la Circunvalar se recuperó a las 4 de la tarde. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.